Un tema que también ha obtenido luz verde, cuyos terrenos estarán destinados para la construcción del nuevo centro de internamiento de Sanjeros, que inicialmente se había previsto en una superficie de 10.000 metros cuadrados que se ampliarán a 20.000 con este nuevo acuerdo. Además, la Corporación Municipal ha aprobado la primera revisión del Plan de Emergencia Municipal de la Ciudad de Algeciras, que será remitida al Servicio de Protección Civil de la Junta para su posterior homologación por parte de la Comisión Responsable de esta área. Al margen de estos asuntos, el Pleno ha aprobado inicialmente el nuevo reglamento orgánico del Ayuntamiento y la disolución del Organismo Autónomo Municipal de la Fundación Municipal Universitaria, una vez que la Universidad de Cádiz ha acogido las distintas titulaciones que se ofrecían. Se ha aprobado en este caso definitivamente el proyecto de delimitación de unidad de ejecución y estudio de detalle de la unidad de ejecución 4UE2, la bajadilla 2, promovido por la mercantil Suralagro. Es un paso para poder legalizar la situación de más de un centenar de viviendas en la zona conocida como La Capelina. Por último, la Corporación ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre detección y atención a menores con dislexia en Algeciras y la del Socialista sobre oferta de ocio y servicios para jóvenes en barrios.